Mira mi amor, antes de que me dejes, porque esta semana no he podido salir contigo, mejor déjame alejarme yo, porque aparte de que tú como dama necesitas que un hombre te brinde atención, el hombre debe tener solvencia económica y yo no tengo nada de eso, bebé. Y entonces, como... Dame un segundo amor, dame un segundo. ¿Aló? Buen día señor Dukins, le hablamos de préstamos 911, su préstamo ha sido aprobado, gracias. ¿En serio? Ay papá, gracias, gracias, gracias joven, gracias. Aló mi amor, ¿qué pasó? Cuéntame tú, tú me creíste todo el cuento de antes. Nah, tú eres bomba mi amor, mira, alístate ya, porque vamos saliendo para las patronales de Santiago, papá. Yo casi meto la pata, gracias préstamos 911, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!